¡Suscríbete! De esta manera la Secretaría de Ambiente selló los vertimientos de aguas residuales de cuatro empresas que estaban contaminando el humedal Torca y Guaymaral. Las aguas que eran generadas por baños, cocinas, áreas comerciales y de servicio no contaban con los permisos de la autoridad ambiental. Lo que desarrollamos fue cuatro operativos a cuatro empresas y instituciones que estaban contaminando Torca y Guaymaral. Entonces cerramos los vertimientos finales de Vima, del Multiparque, de la Escuela de Ingeniería y del restaurante Margarita del Ocho. Con esta medida la Secretaría de Ambiente evitó un incremento en la afectación del ecosistema. Las empresas involucradas deberán iniciar un plan de manejo de aguas residuales que no atente contra el patrimonio ambiental de Bogotá. En este momento ellos no pueden seguir vertiendo a los humedales agua contaminada. Lo que hizo la Secretaría de Ambiente es con ladrillos y con cemento evitar que el agua contaminada siga llegando a los humedales y las empresas o industrias o instituciones deben tener los mecanismos adecuados para tratar este tipo de aguas o para conducirlas a un lugar adecuado para su tratamiento. Las medidas de control se extenderán por todos los humedales de la ciudad. La Secretaría de Ambiente está empeñada en descontaminar todos los humedales de Bogotá.